¡Escucho! Claro, pues va. Ya va la última ya. Asegurado esto es el racing. Vale. Full�igrante. Habla salida. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Señores, última de la tanda. Acá está llena todo, vean. Acá está llena todo el evento. Este evento lo organizó sin rabia. ¡Suscríbete! 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 La leyenda de esta leyenda que hay tío, ¿ves? Como está la leyenda. Esta fuente aquí es de nosotros. Y después le dio pa'lante, donde quiera que llegue. La leyenda va en primer lugar. En segundo, allá veo... ¡Se puede hacer! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se llevó al primer lugar de Guineo, segundo lugar de La Chola, tercer lugar de Caidín, cuarto lugar de El Clon, quinto lugar de El Cholo, señora, cinco o menor de la categoría de Racing de hoy, señora. La Chola, tercer lugar de La Chola, tercer lugar de La Chola. La Chola, tercer lugar de La Chola. La Chola, Guineo, una palabra ahorita para tu plan. La Chola, tercer lugar de 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 La Chola. Se fue lanzada ya, se fue lanzada. 2.24, no soy mundo pa. ¿Para dónde es que te digo? Para Villa González, 2 y más rey se invita. Villa González, 2 más rey, sí. 2.24. Ya te sabes. No lo pierdas. No hay para nadie, el guineo coronó, señores. Dos lugares, el primero se llevó el guineo. Dígame, Rubio. Nos vemos para allá, ya te sabes de inmoción. Si Dios quiere, papá Dios nos lo permite. Así es. No es el guineo ganador, señores. El guineo ganó. ¿Y dónde estamos nosotros ahora? En el río. Vamos a refrescarnos para quitarnos toda esta tierra aquí en el río. Nos vamos a refrescar un buen rato y después nos vamos a meter un rato en el río aquí. Lo hermoso que se ve ese río. Señores, el guineo se llevó... La copa del número uno. ¿Qué fue lo que se llevó el guineo, papi? La copa del número uno. Ay, tu niña, ¿qué dices del guineo? Que voy a dar felicidades. Ay, ya te sabes. Dos veces ganado. Rompió las rayas. Rompió las rayas el guineo, señores.